Nos levantamos Y somos fuerzas Hemos tomado muchas heridas Y las que siguen ahí Nos hacen más y más valientes Un día todo Tenía que hacerlo Antes de que fuera demasiado tarde Pero quiero que sepas Que mil veces lloré Porque el precio que pagaba El día de hoy Era alejarme de ti Hoy la vida me da este regalo Maravilloso a mi corazón A nuestro corazón Y por ningún motivo Podía perderme este último baile Estamos aquí juntos una vez más Estaba escrito Tú y yo sabíamos que la magia volvía Y hoy quiero decirle Gracias por no olvidarme Gracias por no olvidarme Lo que pasa lo que pasa Tú y yo sabíamos que podemos con todo Hoy ya no le tenemos menos Hay nada Nos salvamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!